Nos convocan hoy dos esculturas. Corazón de hierro implica un corazón que no se cansa de amar. Y después tenemos acá el abrazo, ese abrazo que se da y que también sale y nace del mismo corazón. Un sanatorio es un lugar donde se vive la caridad. Que nosotros descubramos en nuestra tarea cotidiana, esta dimensión de amor, de caridad, vamos a, Pepe, a bendecir estas esculturas. Te pedimos, Padre, que bendigas estas esculturas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La verdad que esto me transporta al inicio del 2018 cuando nos reuníamos para dar el puntapié inicial y el sueño de puesta en marcha de lo que es nuestra casa, el sanatorio de Anchorena San Martín. Y ese enorme desafío, el esfuerzo, el sacrificio y el poder estar a la altura de lo que la organización, la obra social, los afiliados necesitaban, que eran poder dar una prestación de calidad, humana, gracias a todo el equipo de salud en toda su dimensión. La fe y el trabajo, dos bastiones transformadores y particularmente la fuerza que yo creo es mi religión, que es la construcción de belleza. Y acá queda el testimonio de la transformación de esta pandemia, el abrazo y el corazón. Todas las referencias al abrazo es a la solidaridad. Y a los trabajadores nos sobra corazón permanentemente, porque es lo que ofrecemos. Por eso lo que nos queda es pensar la Argentina a todos, terminar con las mezquindades. Pero tenemos que entender que la Argentina necesita de todos. El abrazo y el corazón son símbolos, símbolos muy importantes para esta realidad. Más allá de la estructura, adentro hay un corazón y un abrazo permanente, que lo damos todos y cada día a los trabajadores. Y yo los insto, los insto mucho a que nos abracemos. No hay diferencias, no hay diferencias ni políticas, ni de raza, ni de religión, ni de nada. Cuando pensamos en la Argentina, pensemos en este símbolo. En un corazón que lleva al abrazo. Y ese abrazo nos hermana mucho más. ¿Saben de qué se trata? De hacer todos los días un poquito más feliz a nuestro pueblo y más grande a nuestra nación. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.